Lissi Tagliani con nosotros, en el mediodía de la radio, soy Rodrigo Colachiru, acá estamos en Radio 10, ¿cómo andás Lissi? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos cómo es un domingo tuyo ahí en Carlos Paz ahora que sos estrella? Ay, mirá, hoy vine a mis asistentes que me ayudan a pasear a los perros, terminan de arreglar todos mis placares de ropa y bueno, y voy tirando los perfumes que uso la semana porque uso una semana uno distinto. Me muero, no, lo toma con humor Lissi pero sigue con la misma vida de siempre, obviamente. Ay, sí, acá me levanté hoy, me levanté un poco tarde porque me puso a contar todas las necesidades de los perros, dice que tengo uno que agarré de la calle. ¿Cuántos perros tenés ahí? ¿Cuántos perros tenés ahí? Acá dos nada más. Acá uno, ahí uno nada más. Sí, sí, sí. ¿Dónde lo agarraste? ¿Lo viste abandonado y lo rescataste, lo adoptaste? Sí, la agarré de la calle, estaba abandonada, estaba por pisar un auto y me paré todo el tránsito, bajé, la agarré y la descubrí, la descubrí y todo y bueno, y ahora está la oficina. Sí, bueno, bien, bien. ¿Y cómo terminás la función? Es cansada, ¿no? Porque yo vi lo que es ese furor. Aparte los tienen que sacar en combi, Chiru, no sabés cómo salen. Tienen que sacar los tipos de los parchís. No, bueno. Bueno, los menudos. Me siento menudo. Las primas, me siento. Las primas. La verdad que sí, es muy, es agotador que es tan lindo, es una sensación, a mí me encanta, yo estoy feliz. Yo me quedaría toda la noche saludando a la gente. Sí, no, vos no tenés drama de sacarte fotos con todos, de hacer tu tiempo para que... Ay, no, me encanta. A veces me quedo parada y cuando vamos por la valla me quedo parada de alguien que no quiere sacarse conmigo y yo le obligo a que estés aquí igual. Sí, porque viste que hoy mucho, mirá, nosotros justo estábamos hablando de Flavio y sus conflictos, Carmen y Nazarena, que son como esta semana los temas, viste, que Carmen anoche la internaron, suspendieron las funciones y mucho dice la gente, sí, sí, ayer la internaron en Mar del Plata y tuvieron que suspender la función de Leonas y hoy le están dando el alta ahora, creo, al mediodía. Pero mucho lo que dice la gente es que tal vez, sin querer, se le sube, no la fama a la cabeza, viste, pero que de repente se hacen tan mediáticos que, bueno, después les pasan todas esas cosas, se desmayan, se pelean, se despelean, viste, ¿a vos te da miedo de meterte en esa vorágine que un día te sobrepase o no? No, no me da miedo. Bueno, debo confesar que lo único que no me agüecia, pero sí me pongo a veces a pensar, es cuando me mandan algún mensaje, ay, pasate por el lado mío y te quise sacar una foto y no me viste bolilla. Pero a veces no es porque uno no quiere, si no, no te das cuenta, no escuchás, no sé. La verdad es que es lo único que pienso, igual si yo pudiera sacarme con todas cosas que nadie diga nada, pero no se puede. Pero no, no pienso, a mí me encanta, me fascina. De hecho, siempre, es más, Lourdes me dice, disfrutad, dice, porque ayer justamente estaba la ventanilla del, golpean la del vidrio de la combi que vos decís, los golpean de una manera, dice, se va a lastimar esta gente, dice, bueno, disfrutad, dice, no hagas como otros que después, dice, remiegan de la gente, y cuando la gente se da vueltas, chau. Y eso es lo que decíamos, y eso es lo que la gente no quiere, es que siga siendo iguales siempre. Acá te pregunto la Chico. Sí, porque con el exitazo que estás teniendo, y además sos tan multifacética, que televisión, estás, por supuesto, en la radio, ahora con la obra de teatro, ¿qué es lo que se viene? Porque te lloverán propuestas, pero ¿qué es lo que vos tenés ganas de hacer? Todo lo que hago, todo lo que me divierte, porque como es nuevo para mí, siempre, cada cosa es nueva, entonces la disfruto mucho, ¿viste? Por eso tampoco me pongo mucho a juzgar a otras personas cuando me dicen, ay, no seas como tal, no hagas como tal. Pero yo digo, bueno, este es el segundo año entre la radio y todo, en los primeros meses de tanta popularidad, entonces también no me puedo poner a juzgar a alguien que tiene 20 años de carrera y está cansada, aunque no lo justifico, igual, ojalá que el día que me pase eso me agarren y me digan, bueno, ¿sabés qué? Anda, volver a la pelipería y déjate de un chat. Pero lo que más me gustaría es hacer como ficción, no sé, me encantaría. Yo te veo en una tira de polca, te veo en una comedia, te veo en ficción, porque después de haberte visto en escena, en el escenario, si bien jugás todo el tiempo con el doble sentido de quién sos vos también y el personaje tiene mucha autorreferencia, me parece que jugás esa clave de la comedia muy, muy bien, la verdad, Lizzie, parece que lo hubieras hecho toda la vida, nena, ¿de verdad? ¿De verdad? Ah, yo le preguntaba si era Benjamín y digo, ¿pero vos te parece que yo puedo actuar? ¿Qué estás haciendo? Claro. Yo le iba a actuar de verdad, así que no me pierda y todo eso. No, yo creo que no, y aparte, bueno, creo que te pueden buscar en un principio tal vez personajes como el de Casas Fantasma, donde juegues, porque aparte ahí está también el hecho de que la gente más valora de vos, es que vos, pero de verdad te cagás de risa de tu condición, desde el lugar lindo, ¿no? Desde la cosa de decir, bueno, esta soy, así me presento y me puedo reír de eso, y de verdad se disfruta mucho eso. Cuando te reís, cuando la gente se ríe de sus cosas, la verdad que se compra al público de una. Exactamente, pero la verdad es que yo lo disfruto de verdad, te lo juro, en mis amigos éramos así, vos le preguntás a cualquier clienta mía desde siempre, y siempre fue igual, no es que yo llegue a mi casa y me ponga a llorar, pero igual, tipo las malas, viste, que después llegan y sufren. No les parezco para nada, me encanta. De hecho, en mi familia éramos así, mi mamá era así, mi papá también era así. Le amamos mucho. ¿Lo has tratado a Flavio? Bueno, él está en Mar del Plata, digo, en el último tiempo. ¿Qué te parece todo eso que está pasando ahí, de gente que, viste, llegó a cierto lugar y ahora se le tiran en contra a excompañeros o empleados? ¿Pensás que hay un punto donde te maneja la fama? No lo podés, digo, llega a un punto que se hace incontrolable, que la gente que te quería se puede ver en contra. ¿Qué te parece todo eso? Mira, a mí es rarísimo. Todo el tiempo estás tomando como opiniones diferentes. La verdad es que no me pierdo un capítulo de todo lo que está pasando. Esa novela. Estoy como loca, me veo toda la infamación. O sea, voy de canal en canal, soy capaz de grabar para seguir. Porque es como todo el tiempo estás en posiciones diferentes. No sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, pero por lo menos, por un momento digo, ay, pobre Slavio, tal, 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 tal cosa. A los cinco minutos digo, ay, bueno, también, ¿qué tal? Es como que todo el tiempo vas cambiando. Yo siento que tiene muchos frentes abiertos, viste, que más allá de la pelea con Rial, que puede ser, bueno, más guerra según te intereses. Me da cosa, ¿no? Que salgan empleados, que denuncian, qué sé yo, gente que laburó con él, que le hizo juicio. Ay, sí, ¿viste eso? Eso. Yo también, porque yo digo, está perfecto el reclamo, ¿eh? Yo no digo para nada, pero uno sabe. O sea, primero, uno tiene que fijarse en las condiciones que está trabajando. Y tiene primero, para mí, primero tienes que quejarte legalmente, lo que sea, por lo que sea. Y después hacerlo público, supongo yo. No primero hacerlo público y después llevarlo al marco de eso. Claro, porque aparte de última vos firmaste. Vos no, digo, la persona firmó. Es decir, sabías a dónde te metías. Viste, claro, es lo que yo digo. El camión tiene que estar todo como corresponde, pero uno sabe, porque seamos realistas, uno arregla un montón de cosas. Yo soy la menos invitada para hablar, porque yo en mi época, yo tengo 44 años, así que cuando empecé a trabajar en el año 93, no, 95, ahí olvidate. Ahí te hacen trabajar 14 horas, no tengo todo, la peluquería recién, ¿eh? Ni franco, ni nada, andá a quejarte, magosha, me recibo de cierto, chau. Bueno, pero vos como empleadora también a ver si tendrás tus reclamos, ¿o no? Sí, claro que sí. Uno trata hoy por hoy de tener todo lo más claro posible, porque es mucho lo que tiene que afrontar cuando uno se encuentra en un estado medio sucio de ilegalidad. Entonces, pero no por la fama, ¿eh? En general, por cuestiones legales. Claro, ok. Con tratar a alguien, ¿viste? No es que decir, bueno, ahí estoy con una peluquera, es bárbara, no sé qué supongamos, un ejemplo. Hay una peluquera, no sé, que viene de Miami, que no tiene todos los papeles, y es brillante. No la tomás, por más que sea brillante, porque tenés un susto a que pase algo. Está todo tremendo en esa situación. No, y aparte, ¿viste que...? Y la industria del juicio también. Sí. No, termina, por favor. Es decir, no lo viste, ¿no? O sea, primero tenés que fijarte. Yo voy, agarro, le mando una... Bueno, no sé, tal cosa, reclamo esto, esto y esto y esto. Voy con los abogados, con el sindicato, con quien fuere. Ajá. Y si yo sin tener respuesta, ahí trataré de buscar otros medios, siendo que esto tiene que ver con los públicos, saldría a buscar a denunciar, pero no primero, ¿entendés? Sí. Ya como sumarle una piña más a usuario, me da la sensación a mí, como aprovechemos, tenemos listos. Y sí, o sea, están juntando para pegarle todos al mismo tiempo. También, viste que a veces eso pasa también, que esperan que uno salte y ahí saltan todos juntos también. Y de repente el tipo tiene 20.000 frentes abiertos. Ahora, ¿vos te jugarías el día de mañana a ser tu propia empresa? Artística, quiero decir. Una cosa es que te contraten a vos, y otra cosa es que vos digas, bueno, me va muy bien y empiezo a armar mi propio espectáculo, el show de Lizzie, no sé, y vos empezás a contratar gente y armás una mega empresa con algún socio y la cosa se transforma, bueno, no te digo que sea el caso de Flavio, que es bastante extraordinario, pero que dependa mucha gente de vos y después pasen estas cosas. ¿Te imaginas así en un emporio o preferís que te contrate un productor, te lleve y te haga laburar para lo que vos sabés hacer? Mirá, yo soy de las personas, claro. De hecho, yo tengo mucha gente a mi cargo, en mi empresa, como te lo querido, en la parte artística y en todo, siempre necesito a alguien que legalmente me ayude, siempre necesito una socia, nunca puedo hacerlo sola. No puedo porque no me sale, no entiendo nada, no sé ni cómo es. Es más, me acuerdo de mi socia, pero quería hacer videos de vacaciones, y yo, por favor, que no me digan, no sé ni dónde están las papeles. No sé, se rompe la, te lo juro, por ejemplo, se rompe la casa registradera, chau, tengo que cerrar, porque no sé cómo ni cómo se hace. Ni cómo se hace, ni cómo se hace. Yo soy independiente en todo lo que tenga que ver legalmente. Entonces también buscaría, siempre tengo que buscar a alguien y de mucha confianza, porque, mira, por esto de ser así, ser tan ignorante a nivel administrativo, no termino después, como la SU con un Mercedes abajo de un árbol. Te imaginas, me imagino, con un Mercedes abajo de un árbol. Te pido, por favor, que no, Lissi. No caigas. No caigas. Pero a mí esto hay que cuidarse, ¿viste? De no caer en esas cosas cuando uno no la tiene tan clara. Escuchame, tenés un buen contador que te asesora bien, o sea, cosa que ahora que estás ganando un dinero, ¿viste? Cuidado con eso que te lleva a las cuentas, Lissi. Sí, ya. De hecho, tuvimos que arreglar todo. La peluquería es una SRL, como una socia. Y después, no, yo no sabía, ya ni idea. Yo tenía un monotributo de hace muchos años antes de tener la peluquería, todo de siempre, y entonces yo siempre lo tuve, porque dije, ¿para qué no me da de baja? Siempre pagar dosis, de facturar, así, y todo. Yo agarré, y me facturaba todo lo de bailar, todo de ahí. La cosa es que la CIN me sacó, porque yo facturaba más de lo que tenían que facturar. Ah, y te habías pasado del límite. Había que cambiar de categoría. ¿Y ahora estás en el IVA? ¿Te pasaste a autónomos? Eso, me pasé a autónomos. Más o menos, voy por ese camino. Hablando del campo laboral, Lissi, no sé si vos te enteraste que se recibió en diciembre la primera locutora trans. Ah, no sabía. Con carnet. ¿Con carnet? Sí, de Lissar. Muy bien, me gusta, ya tenemos una locutora trans. Exactamente. Avanzando en todos sus lugares. Me parece fantástico. Sí, obvio, ¿qué te parece? No, y aparte tu caso y tu ejemplo es para un montón de chicas trans que puedan empezar a querer tener su lugar y hacerlo con total dignidad como debe ser, así que eso siempre es bueno. Y todo el tiempo, todo el tiempo me escriben y me dicen, ¿viste? Yo siempre trato, esto del humor, que yo digo, yo siempre trato de hacer entender que es solo de mí y por mí y hacia mí. No quiero decir que, porque yo me hago todos esos chistes que uno cada vez se le va a decir a la tarde puede decir de toda la literatura, sea, sea, no sé, lo que quiera, ¿viste? Porque hay que respetar a todo el mundo y todas las chicas, muchas me agradecen y seguramente hay gente que está desconforme, que no se siente identificada, pero es mi historia y mi vida es mi forma de ser y eso es lo que yo trato de que entiendan todas cuando alguien me dice hay tal cosa en vez que no le gusta. Hay muchas chicas trans que no les gusta mucho verme en el rol que yo me veo de todo el tiempo o denigrarme todo el tiempo a hacer chistes sobre mi sexualidad y sobre mis cosas. Bueno, pero eso es genuina. Es aceptable, pero también ellas me tienen que respetar. Obvio, y sos genuina y creo que eso es lo que más compra la gente de vos, que vos sos auténtica 100%. ¿Va a ser otro bailando este año o la última? Ay, sí, estoy re contento, ojalá que sí, casi seguro, pero solamente hablamos porque no es salsa toca y como no nos vamos, creo que viene ahora el juez y ahí vamos a hablar bien, pero yo creo que sí. Sí, lo vas a cerrar y va a ser un gran bailando. Un gran año te espera, Lizy. Obvio, mi amor, voy a hacer un pelo, no por mí, yo puedo ir por cualquier cosa. A disfrutarlo, Lizy, beso grande, que tengas un lindo domingo y buena función esta noche. Me encantó verte ahí en Casas Fantasmas. Beso grande. Chau. Chau. Chau, chau, chau. Ulises Tagliani con nosotros.